Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñe, agárrese machín, es sin miedo al éxito, eh, eres el perrote mayor, agárrate mijo, agárrate No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos, puro muñeco Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco, agárrese machín Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Cámara, enséñales Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñe, agárrese machín Es sin miedo al éxito Eres el perrote mayor, agárrate mijo, agárrate No, pues es la fábrica de muñecos Porque chequen a mis chamacos Puro muñeco Chavos, quítate la playera hijo Que las nenas quieren ver carne magra Mira, uala, mira la de uuuh Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñe Agárrese machín Es sin miedo al éxito Eres el perrote mayor Agárrate mijo, agárrate No pues es la fábrica de muñecos Porque chequen a mis chamacos Puro muñeco Chavos quítate la playera hijo Que las nenas quieren ver carne magra Mira, hola Ahí está Observen, como por arte de magia Y ya estamos chuletones Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco Agárrese machín Es sin miedo al éxito Él Eres el perrote mayor Agárrate mijo Agárrate No pues es la fábrica de muñecos Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco Agárrese machín Es sin miedo al éxito Él Eres el perrote mayor Agárrate mijo Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex T Ah Limpio Limpio tech ido ambio